Que el amor se murió de frío en nuestra habitación Hicimos sin darnos cuenta un congelador Es tanta la pasión que siento cuando puedo escuchar tu voz Es cuando me siento contento cuando estamos juntos los dos Me llena de alegría por dentro y palpita mi corazón Quiero estar por siempre a tu lado Princesa, eso quiero yo No quiero que te vayas tú jamás, no me hagas perder la esperanza No ves que tú eres mi razón de vida, tú eres mi esperanza Yo quiero amanecer contigo, abrazado en las mañanas Decirte cuanto te amo y pedirte que jamás te vayas A mi me gusta bailar norteñas con sax Con las mezclas manchongonas del DJ Fuego Con las mezclas manchongonas del DJ Fuego Si bien recuerdas que este es tu quien sugerió De separarnos por un tiempo pa' pensarlo También dijiste nos haría bien a los dos De otra gente pa' poder asegurarnos De lo que a punto estamos por decidir Para que no vayamos a arrepentirnos Y aunque al oírte me sentía yo morir De acuerdo estuve y así nos despedimos Y ahora me vienes cobrando celos Ya que supiste que otro se compadeció De verme por tu culpa destrozado No tienes cara, reconoce perdió Ya no se puede revivir lo nuestro Ya sepultemos este amor que murió Siento decírtelo pero es muy cierto La causante de esto solo fuiste tú Me acordaré de ti al cantar esta canción La escribí para ti porque vives en mi corazón Cuando te conocí sentí en mi uno seque Tal vez sigo el amor Y así estoy desde el día en que te mire Me siento inquieta, no puedo estar En un lugar donde no te pueda ver Voy a buscarte y decirte lo que siento Lo que tengo aquí guardado Desde el día que te mire Y el saludo Puro Montrío, puro Chihuahua, mi compa ¡Vamos! Que ya ni los buenos días me merezco Es que yo te digo blanco Tú dices que es negro Que cuando yo entro tú sales Y no me parece bien Porque nos hacemos daño Y no sé por qué Nos sentamos a la mesa Para disimular Para que los niños piensen Que nada está mal Yo sé que tú no me quieres Y yo no te quiero a ti Noto que tú me detestas Y lo mismo siento por ti El respeto se fue Y no pude hacer nada Para que se quedara Se dio cuenta que la alegría Se fue hace los tres semanas Que el amor se murió de frío En nuestra habitación Hicimos sin darnos cuenta Un congelador Sentado está un día muy solito Le daba muchas vueltas a la vida Quería matar mis penas con el vino Pero yo soy tan tonto Y me maldigo ¿Qué ganaría yo con maldecirte? Si tú de mi alma ya te besabiste Yo ya no quiero ya ni molestarte Ya déjame en paz Yo te lo pido Si un día por ahí nos encontramos Que estemos locos de frente a frente No vayas a venir de arrepentida Porque yo voy a ser indiferente Ay, chula, mija Ay, nos vamos Yo ya no me siento solo Ya tengo una amiga Ya soy muy feliz Es una linda guitarra La que me aconseja Lo que hay que decir Si Todas esas cosas bellas Que yo te canto No salen de mí Salen de mi guitarra Porque ella me sabe Porque ella me sabe lo que traigo aquí Tengo a mi guitarra Que me acompaña A donde quiera Para darle serenata A la chica Que más me quiera Ya no me siento solo Tampoco triste Como hace tiempo Como hace tiempo Mi guitarra Mi guitarra Me ha dado La herida Me ha dado todo Y ahora tengo por siempre Conmigo Mi linda guitarra Yo ya no estoy solo Ella me acompaña Ella me acompaña Y ahora tengo por siempre conmigo Mi linda guitarra Yo ya no estoy solo Yo ya no estoy solo Ella me acompaña Por el resto de tu vida A mi me gusta bailar norteñas con sax Con las mezclas machinoras de Villa y Fuego Con las mezclas machinoras de Villa y Fuego Sorpresa te vas a llevar Cuando quieras regresar A buscar lo que dejaste La angustia no te va a dejar Vivir nunca en paz Porque ya será tarde Lo único que vas a encontrar Tristeza y soledad Y dolor por mi muerte Porque cuando tú te marchaste Se acabó mi vida Con tu partida Y ahora la vas a pagar Sé que te arrepentirás Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida